En junio del 2014, cuando Stephanie Sánchez cruzaba 11 grados, se postuló para una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México. 300 colombianos participaron de la convocatoria y solo 60, incluida ella, fueron seleccionados. Presenté un examen que ellos hacen virtual, hacen la selección de los estudiantes extranjeros que quieren ir a la universidad y allí pasé. Inició los trámites y el 15 de febrero recibió ese documento en el que dice que debe presentarse el primero de marzo en ese país. Pero la noticia, aunque la debería llenar de alegría, también la angustia, pues no cuenta con los recursos para pagar los tiquetes. Dicen que debo presentarme este domingo a hacer un examen que es de solo cine, cinematografía, la carrera a la que me inscribí. Y pues allá también me toman la huella y la fotografía. Y la verdad, pues el dinero que hemos recogido mi mamá con su trabajo y un trabajo en el que yo estuve, solamente nos alcanzó para pasaportes y para apostillar mis papeles del colegio que debo presentar allá. Y pues en el momento no tenemos ninguna ayuda económica. Tiene 16 años y por ser menor de edad debe ir acompañada de su mamá, quien pide ayuda para que su hija no pierda la beca a la que no muchos tienen opción de acceder. La verdad, el recurso económico que necesitamos en este momento es aproximadamente 2 millones de pesos, porque consultando los pasajes para salir de Bogotá mañana a las 4 de la tarde por una línea mexicana que es Interjet, salen 1.974.000 pesos los pasajes. Lo que voy a hacer en este momento es que ella abrirle paso a su futuro para que ella pueda ayudar a otros. Si usted quiere ayudar a esta joven a cumplir su meta puede comunicarse al 310-751-1420.